Primero, buenos días. No, mirá, nosotros el 30 de junio conmemoramos nuestro día de las tres ramas, harinero, alimento balanceado y de lo que es alimentación avícola. Hoy, lamentablemente, no estamos pasando por nuestro mejor momento. Estamos con las tres paritarias abiertas, no podemos cerrar ninguna de las tres. Se están rigiendo por la pauta de este gobierno neoliberal que lo único que hace es aplastar y arrasar con los derechos laborales. Estamos a poco tiempo de empezar con un plan de lucha en las tres ramas, que nosotros creemos que es justo empezar con ese plan de lucha, porque los compañeros no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, más viendo cómo va evolucionando esta economía, que es un desastre, que no entendemos a dónde va. Entonces, sacando que la defensa es diaria, también la defensa de salario es algo que no podemos permitirnos dejar que pase. Entonces, lamentablemente, porque nosotros no somos muy devotos de andar con problemas, siempre tratamos de arreglar lo mejor posible, pero las cámaras se han emperrado en una pauta de un 15%, que es totalmente irracional, la cual nosotros no pensamos ni avalar en ningún momento. Pero bueno, sacando las paritarias, tenemos muchos cierres de fábrica, muchas suspensiones, mucha incertidumbre, que los compañeros la están mostrando todos los días. Acá en Salto la estamos viviendo, en Chacauco tuvimos despido, en Roja tuvimos despido, en Pergamino tuvimos despido, en Capital, en las provincias, estamos viajando a todos lados, viendo qué solución podemos dar, pero lamentablemente las soluciones son muy pocas. Nosotros todo lo que tenemos a mano lo hacemos, pero lamentablemente cuando llegamos a los ministerios, los ministerios nos están pegando una cachetada, como se diría, porque bajan la misma línea que baja este gobierno, que es en contra de los trabajadores. ¿Es el peor momento entonces de este sector de Molina? Sí, sí, la verdad que yo hace 12 años que estoy en el gremio, podremos ser partidarios de un gobierno u otro, pero nosotros nos debemos los trabajadores. y realmente en estos 12 años que me tocó ser sindicalista es el peor momento de todos, y lo peor es que no es el peor momento solamente, es que no se ve un buen futuro, se vienen tiempos peores, para los cuales nosotros estamos preparados, gracias a Dios, y sabemos que vamos a dar la lucha que haga falta para defender a los compañeros. ¡Gracias!